Hola chicas, empezamos este maquillaje con la prebase prepa mate de Lancome. Esta vez he puesto menos cantidad que la vez anterior, como la tengo en el proyecto PAN, sigo con ella. Pero cambiamos de base de maquillaje, cojo la Pro Tint de Technique. Es una base súper ligera, da mucha luminosidad, mucho glow, pero no tiene casi cobertura. Esta base sirve más para unificar el tono y yo siempre la combino con algún corrector que cubra un poquito más. Porque como vais a ver es súper súper ligera, aquí os enseño ya todo el rostro. Y como os decía, estos dos correctores también de Technique. El rosadito, que me gusta muchísimo. Y este el banana, que también me gusta mucho. Los he combinado esta vez, por primera vez los he combinado. Y me ha gustado mucho el acabado. Ha quedado una ojera muy luminosa, de cobertura muy bien. También apliqué un poquito en la nariz y en las zonas donde yo considere que necesitaba más cobertura. Y son correctores low cost que me gustan muchísimo. Así ha quedado. Y de Technique también los polvos Pink Perfector. Me encantan estos polvos. Son mis favoritos ahora mismo. Y los aplico con esta borlita, que creo que es de Shein. Y la verdad que me gusta mucho cómo queda la zona de los poros. He sellado la zona T y la zona de los poros. Veis que matifica muy bien. Luego con esta brocha eliminé el exceso de polvo. También en la zona T, un poquito en la frente. Y continuamos con estos polvos para contornear, que son nuevos. No os los he enseñado. Hasta ahora son de Temu. Y los aplico con esta brocha de Shein. Me gusta mucho cómo queda el contorno con estos polvos, que no son muy pigmentados. Pero me gusta sobre todo para la zona de la nariz. Da sombritas al rostro. El colorete es de MET. De los últimos coloretes que han entrado en mi colección. Muy pigmentados estos coloretes de MET. Pero demasiado pigmentados. Yo me pasé, la verdad. Pero son muy bonitos y muy económicos. Seguimos con un iluminador líquido también de Technique. Me encanta este iluminador. Muy bonito. Y posteriormente me di cuenta que lo tenía que haber aplicado antes. Yo este iluminador lo aplico antes del colorete. Y después vengo con el colorete. Porque sí que me levantó un poquito parte del colorete. Y tuve que venir después con la brochita del colorete. Para aplicar un poquito por encima. Me encantó cómo quedó en la nariz. En el labio. También apliqué. Me encanta este iluminador. Y estoy pensando en comprarme otro. Apliqué también un poquito en el hueso de la ceja. Porque esta vez no me voy a hacer los ojos. Y sí. Cogí la brochita de contorno. Y intenté rebajar un poquito el tono del colorete. Seguimos con Essence. Esta máscara de pestañas marrón. Que me gusta mucho. Luego. Fijé las cejas con este producto de Benefit. Y seguí con uno de los labiales de Met. Que como veis tiene el labial. Y también tiene para perfilar. Y terminé muy rápidamente. Porque mi hermano me estaba esperando. Terminé con el fijador de MAC. Que huele súper bien. A mí me gusta secar el fijador. Y ya está. Me arreglé un poquito el pelo. Y así es como salí con mi hermano al centro comercial. Un maquillaje natural. Si no fuese por el colorete tan subido. Pero muy luminoso. Muy luminoso. Me encantó. Me gustó mucho. Espero que os haya gustado. Os mando besitos. Y nos vemos en un próximo video.